La verdad que estamos muy contentos. La hemoterapia es una actividad que tiene una particularidad y es que no solo está en continuo movimiento, avance, la especialidad en sí, sino que es una especialidad que tiene que acompañar los continuos movimientos y crecimientos de las otras especialidades. A modo de ejemplo, unos años atrás hablar de trasplante era algo raro, hoy es algo común. Entonces todas las necesidades de hemocomponentes que generan estas nuevas prácticas médicas de otras especialidades tienen que ser acompañadas por el banco de sangre, con la producción y la disponibilidad de nuevas fracciones, de mayores cantidades. Así que hemos trabajado mucho para que todo el desarrollo regional y todos los tratamientos que han recibido nuestros socios estén debidamente cubiertos. Y diría que esa ha sido nuestra principal preocupación y actividad del año que ha pasado. Doctor, y si hablamos de números, ¿cuáles fueron los números que se dieron en este 2019 para el banco de sangre? Bueno, el banco de sangre entregó 853 unidades, 853 unidades a nuestros socios. Así que, bueno, es una actividad importante que da un movimiento importante mensual y bueno, por suerte no hemos tenido ningún inconveniente y creo que hemos podido resolver las necesidades. Y con respecto a las extracciones, la gente se acerca cada vez que es convocada, sobre todo cuando hay alguna urgencia, ¿no es cierto?, que se transmite por redes sociales o un llamado por teléfono, la gente responde. Sí, sí, nosotros permanentemente tenemos que agradecer a nuestros socios y a los socios de la región porque siempre responden, siempre acuden a nuestro llamado. Para nosotros eso es fundamental, para poder tener la disponibilidad de la sangre necesitamos de los donantes. También es muy interesante y también bueno decirlo que ante la nueva posibilidad que le estamos dando a la gente, que es para la donación de médula, o sea, formar parte del registro nacional, las convocatorias también tienen una respuesta excelente. Así que bueno, agradecer muchísimo a toda la gente que sigue respondiendo a nuestro llamado. Con respecto al 2020, bueno, ¿cuáles son las expectativas?, ¿cuáles son los proyectos del Banco de Sangre? Bueno, ahora volviendo al tema de las nuevas requisitorias que tiene la práctica médica, tenemos un nuevo desafío que es el alto uso de plaquetas que está generando la región. Así que el proyecto para este año es, digamos, mejorar, incluir nueva aparatología, nueva logística para resolver el tema de las plaquetas, para mejorar el tema de las plaquetas. Incluso la aparatología principal, que son los fraccionadores, el Banco de Sangre tiene elementos nuevos, automatizados, en ese sentido no habría problema, hacen falta otros accesorios que en su momento no se habían desarrollado, sencillamente porque no había demanda de la fracción. Y ahora, bueno, al ver que paulatinamente se va incrementando, la decisión es, bueno, manejarse de la manera más rápida, efectiva, optimizar el recurso. ¡Gracias!